Bueno, como estamos grabando desde ahora para que quede todo registrado ahí y les quede como las reglas de juego, ¿qué les decía yo sobre esta clase? Esta clase yo la he construido digamos en un nuevo, una nueva aproximación para poder condensar temas que antes dábamos presencialmente y que uno podía hacer énfasis en esto y lo otro, ahora pues me toca ser más cuidadoso porque no todos los contenidos digamos encajan dentro de este nuevo formato y ese es el reto más grande que tengo yo desde la perspectiva del profesor. Pero rehaciendo esta clase, tratando de compactarla digamos en una unidad pedagógica que sea digerible por ustedes, me encontré que esta clase siempre estuvo muy relacionada con el tema que nos tiene justamente en esta contingencia y ese es un primer mensaje que está ahí encriptado y que yo quisiera compartirlo con ustedes. Como vieron ustedes en algún subtítulo por ahí, vamos a seguir hablando de los sentidos, yo les había dicho a ustedes en el audio invitando esta clase que si va a ser el tema de fondo y obvio que la comunicación entre el afuera y el adentro tiene que ver entre otras con las potencialidades que se tienen, las potencialidades que se tienen, que pena, disculpenme, yo voy a apagar acá esto, las potencialidades que se tienen de que la información que pasa de la fuera hacia la adentro sea desestabilizadora del orden constituido. Y ese es un mensaje digamos demasiado fuerte porque es una presión de selección muy importante. El filtrado y si nosotros lo vemos desde el inicio digamos desde niveles de organización más básicos, el filtrado de la información es la primera señal digamos de organización. Porque es poder diferenciar entre qué tipo de elementos, energías, dinámicas, procesos que se están dando en el afuera no me van a desestabilizar la construcción del orden que llevo en el adentro. Y yo quiero que empecemos nosotros por ahí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo les voy a compartir aquí una presentación y alguno de ustedes me va a avisar si la estamos viendo, si la estamos viendo bien. Bueno, aquí está. Sí, profe, se ve. Ahí se ve, bueno, chévere. Como dice la presentación, y seguro me están viendo a mí, yo no me puedo ver, por eso les pregunto a ustedes. Como dice la presentación, ectodérmicos por fuera y por dentro. La historia de la comunicación en los sistemas vivos complejos. ¿Por qué hago yo esta diferenciación entre complejos y asumiendo pues que hay otros que no son complejos? Estoy hablando en la complejidad que emerge en el sentido de la pluricelularidad. De no solamente tener que comunicarse en una primera instancia entre la fuera del sistema biológico, llámese una bacteria y un paramecio, un organismo unicelular, su adentro versus su afuera, sino empieza a aparecer otra comunicación, miren ustedes, con la pluricelularidad. Y es el adentro y el afuera de cada célula, pero la interacción entre células. Y este es un aspecto, digamos, ultra clave para entender cómo se da la organización. Y es el que hicimos nosotros referencia en la clase pasada, pero quisiera ratificarlo porque es un punto demasiado importante. Recordemos que esta clase es de filosofar. Le decía yo a los muchachos de la clase de primatología, algunos de ustedes están en esa otra clase, que esto es como cuando los chamanes se sientan en la Amazonía. Ellos tienen un banquito especial que se llama El Pensador. Y cuando se van a pensar, toman ese banquito, seguro ustedes lo han visto, un banquito pequeñito, entran en un trance con alguna, con la ayuda de alguna sustancia psicotrópica, y se sientan entre cuatro o cinco personas, después les cuento una historia así maravillosa de la vida personal, estar en esos mundos y repensar ese mundo. Ellos se piensan en el mundo. Aquí estamos en lo mismo. Nosotros vamos a tratar de ir a los elementos más básicos de alguno de los, o tal vez se atrevería a decir yo, de los viajes más increíbles que se ha dado en términos de construcción de complejidad, que es el viaje que tiene obviamente el sistema nervioso y todo el sistema nervioso. Si es historial y si es de esas relaciones, ya habíamos nosotros hecho un llamado al ectodermo como la capa de células que está especializada en ese sentido. Y aquí la vemos nuevamente, ya para nadie es un secreto, que ese es un ectodermo en el cual se está formando una imaginación, aquí hay unas células que están mutadas, cambian en su división celular, generan una deformación del espacio, como vemos acá, y aparecen unas nuevas propiedades emergentes, una de ellas es el espacio... Profe, qué pena interrumpirlo, lo que pasa es que escribí en el chat, pero ya me gusta que no los ve, porque está compartiendo. Lo que pasa es que yo no sé por qué, o sea, si tendrá que ver con la diadema o algo, pero el audio no se escucha muy bien, se escucha como de fondo, porque la que hace pasa, la verdad, yo se escucha súper bien. ¿Y aquí cómo me escuchas? Sí, ahora sí, ya. Ah, bueno, quitemos esa diadema. Mejora mi atención, muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Tienen que cantármelas porque la vez pasada, yo estaba dando una presentación y no quedo grabada la presentación. Bueno, bien, súper chévere. Entonces volvemos a lo ya acá, el adentro y el afuera, ¿cierto? Y la generación de espacios diferenciales. Esa es una primera instancia que nosotros habíamos señalado y que es clave. Y esta es una idea muy nuestra, muy de este curso, es este giro entre ustedes y yo eso lo he aprendido yo acá, eso no lo he visto en otros, en libros de evolución de vertebrados ni nada de esto. Es una cosa que aprendí con ustedes, que una de las grandes ganancias es la generación de espacios internos. Pero esos espacios internos, miren que tienen dos elementos claves. Están aislados, pero no pueden estar completamente aislados del medio, porque una cosa que esté completamente aislada de cualquier medio, pues está muerta. Si algo determina que algo esté vivo o no esté vivo, es que puede seguir interactuando con él, con su entorno. Células con células y esas células y esos tejidos con lo que está pasando afuera. Entonces, eso implica otro concepto que es el filosófico que estamos tratando aquí, que quiero que me acompañen ustedes en repensarnos ese concepto que parece sencillo, pero tiene implicaciones fundamentales y mirándolo bien, es de una altísima complejidad, que es el filtrado. ¿Filtrado de qué? Filtrado de información, llámese materia o energía. Llámese materia o energía. ¿Qué hacemos nosotros con la información que llega? Y de ese filtrado va a emerger, presten atención a esto, que esto va ganando en complejidad. Esto es una charla maravillosa. De ese filtrado va a emerger una propiedad. Hay una propiedad emergente y es que el subproducto, la diferencia entre lo que entra y lo que llega y lo que entra, eso se llama información. Eso se llama una decodificación. Eso se llama la aparición de un nuevo lenguaje o una serie de nuevos lenguajes, porque esto se va a dar de muchas maneras. Y ese es el principio, no solamente de los lenguajes, sino de la percepción. Entonces ya vemos nosotros que desde esas etapas bien básicas, ese filtrado de información que genera todas estas ventajas evolutivas, nos está ayudando a entender dos de los fenómenos más complejos que tenemos nosotros en la vida, y es pensar y poder comunicar. Esos conceptos que son tan elaborados, tal vez no hubieran sido tan elaborados si no hubieran aparecido tan temprano en la vida y hubiéramos tenido todo este tiempo para llevarlos a los estados que los conocemos nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esa...? Vamos a ver cómo funciona esto. A mí me la van cantando. Esto es lo que les decía yo. Esto que estamos viendo nosotros acá, ¿sí se ve bien el video? Sí, profe, sí. Sí, sí se ve. ¿Y qué se escucha? ¿Qué se escucha? Y eso es lo que quisiera saber. ¿Ahí escuchan la música del video o no? Sí, también se escucha. Profe, yo la escucho como entrecortada. ¿Y aquí qué escuchan? Yo no escucho nada. ¿Me escuchas a mí? Sí. Ah, bueno, perfecto, mejor. Entonces, eso es lo que quería saber. Que no se escuche el video y que se escuche la música. Listo. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es un dar de estos de mar. Estos son un paso antes de la llegada de nosotros, o sea, de protostomados, de uterostomados. O sea, estos organismos están en un nivel anterior a lo que somos nosotros. Y miren ustedes que aquí hay varios procesos que se están dando a los que yo quisiera que ustedes les prestara atención. Este es un óvulo. Es un óvulito. Y lo que está ahí chiquitico tratando de hacer de las suyas son espermatozoides. Y aquí empieza el proceso de división. Y la complejización. Pero miren ustedes que todo ese proceso de complejización inicia con una señal externa, que es la llegada del espermatozoide, que es el que inicia toda la cosa. Y miren esto. Esto tan bonito. Están los animales en esas fotografías. Es justamente la conformación. Yo voy a retroceder un poquitico acá. Es la conformación. Miren, 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 tan interesante. La conformación del endodermo. Pero qué es lo chévere de esto. Que en esos dólares de mar, también le dicen sea biscuits, como bizcocho, galletas de mar. Esos tienen una etapa de larva en que solo son dos capitas de células. Miren, las ahí están nadando. Se llaman las larvas tornarias. Y nosotros todos los vertebrados, en algún instante de nuestra evolución, somos una larva tornaria. Esta tiene muchas ornamentaciones que están relacionadas con elementos, digamos, de hidrodinámica. ¿Sí? De que se puedan mantener en la marea y puedan desplazarse. Pero en última son dos capas. Una capa externa, un ectodermo y un endodermo. Que es lo que estamos viendo nosotros ahí. Y tiene muchas proyecciones. Y miren, ya adquiere incluso alguna movilidad. O sea, es un elemento... Son organismos bien sencillos, pero tienen elementos ya de mucha complejidad. Y estos organismos luego van a establecerse y van a formar un individuo adulto que ahí ya vemos que se va a formar. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles. Una capa interna y una capa externa. Hay muchos organismos que se quedaron en ese punto. O sea, es suficientemente funcional. Es lo que quiero decirles acá. O sea, esa capa externa nosotros le hemos asignado como dos vocaciones. Una vocación de protección, muy obvia, y una vocación del filtrado de la información. Una vocación en protección y una vocación en filtrado de esa información. Pero ojo con esto. De esta diapositiva, lo más importante es esta última grafiquita aquí, y la de la calavera. Ojo, no es ni una ni otra. Siempre han estado integradas, siempre ha estado integrado, protección e información. Siempre ha estado integrado protección e información. Miren la que les voy a cantar y por qué les decía yo que esta charla de hoy tiene mucho que ver con lo que está pasándonos como humanidad. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune es justamente un sistema de protección sustentado en información. En reconocer a quiénes. Alguien que me diga que reconoce un sistema inmune. ¿Qué diferenciación hace? ¿Qué se imaginan ustedes? Alguien que me diga una idea. Recuerden que yo no puedo ver el chat. Se me tienen que hablar de viva voz. ¿Qué reconoce el sistema inmune? ¿No se supone que reconoce todo lo que está afuera? Todo lo que no pertenece al organismo. Todo lo que no pertenece al organismo que se metió. Eso es lo que reconoce el sistema inmune. Muy bien. O sea, entonces miren ustedes que estamos hablando de que ese sistema inmune, ese sistema inmune, ¿de dónde se originará? ¿De qué capa? ¿De el secto dérmico? ¿De el secto dérmico? Porque cumple las dos funciones principales, fundamentales que nosotros, las dos vocaciones que nosotros le hemos asignado a estos tejidos celulares. Protección e información. Protección porque puede salir y decir, ah, usted no es de acá, viejo, se me... Me colabóreme con la salida. Y dice, ah, baila. Sí, pero para poder hacer eso, tiene que haber un proceso de reconocimiento, de procesamiento de información. Estamos en eso, ¿cierto? Entonces miren ustedes que es de entradita, de entradita, el ectodermo, si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, es completamente válido, es el ectodermo, es el sistema inmune. Y toda la parte sensorial es como si fuera un sistema inmune. Si nosotros tenemos sentidos, es para poder hacer esa diferenciación entre qué nos conviene de lo que está allá afuera y qué no nos conviene de lo que está allá afuera. O sea, y qué es la inmunidad. ¿Alguien que busque en Wikipedia cómo se define inmunidad? Y me lo dice aquí. Yo tomo Coca-Cola. ¿Qué es inmunidad? ¿Estado de resistencia natural o adquirida que posee algún organismo propio? ¿Estado de resistencia natural o adquirida que posee un organismo? Exactamente. ¿Esto adquirido a qué viene, a qué hace referencia? A que no nacemos con toda la inmunidad. La inmunidad, de alguna manera, nos la pasan, nos la pasan más que todos los papás, las mamás, a través de los mamíferos, por ejemplo, a través de la leche, a través del contacto, a través de la respiración, a través de la sangre, o nos la da el aprendizaje que tiene el mismo organismo a través del tiempo. Súper importante. O sea, es un sistema informático que si no funciona, ¿qué pasa, viejo? Pues aquí tendremos que seguir encerrados de aquí a la luna. Porque el sistema inmune de nosotros hubo una cosita que no pudo reconocer. Y es una mini, ultra, mini, super, chiqui, maricadita la que nos tiene jodidos. Que no la podemos reconocer. Se disfraza, se pone azúcares encima, las mismas azúcares que tienen las células, y viene el sistema inmune a tocar, y no lo reconoce, no reconoce el vergajo coronavirus. Donde lo reconociera, problema solucionado. ¿Qué hacen los murciélagos? Los murciélagos tienen una memoria, les ha caído de todo. Entonces ellos, apenas entre una cosa que no es novedosa, viejo, la cédula. Muéstrame la cédula. Dice, ese código no es de acá, usted no es de esta clase, usted se me va a dar, perdón, chavo. Activa todo el sistema interferón, todas las cosas, y chavo, adiós. Entonces, miren ustedes que es muy importante. Entonces vamos acá a mirar esta otra, justamente, estos son unos videos muy bonitos, yo se los recomiendo. La revista Nature tiene todo un aparataje de herramientas pedagógicas para entender estos temas. Esto que estamos viendo nosotros acá, es la piel. Y la piel tiene un montón de colágeno, lo que estamos viendo ahí es colágeno, y ese colágeno se seleccionó a favor, entre otras, para generar una barrera física. Miren cómo se ve ahí. Una esponjilla, o sea, para que te cubra todo el cuerpo. El sistema, la piel, todo lo que ustedes ven acá, la piel de su cuerpo, en este momento se las está jugando con todas las cosas que puedan estar allá afuera. Si ustedes miran esa piel en detalle, o sea, si tuviéramos un microscopio acá de barrido, pues aquí tenemos la epidermis, la capa más externa, la dermis y la parte grasosa subcutánea, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pelos, y eso es lleno de huequitos en los que está metido de todo, incluyendo bacterias y organismos muy chiquiticos. Entonces, ¿qué es lo que hace la piel? Genera un montón de capas allá afuera para que esos elementos del medio externo vivos que pueden llegar a comérselo a uno se queden aislados del interior y aparecen incluso unas células que son las células córneas, estas de más afuera, que lo protegen a uno. Pero no solamente tiene eso, tiene unos fibroblastos acá adentro, que están unidos al sistema circulatorio con el cual a través de ese sistema circulatorio se le puede hacer llegar auxilio de los ganglios, que es lo que estamos viendo acá, que producen células de vigilancia, y aquí los vemos, muchos de esos son leucocitos, leucocitos tipo T. Esos leucocitos tipo T tienen memoria, aprenden a reconocer cualquier cosa que no es del cuerpo. Y miren ustedes aquí, eso que se ve ahí como cigarrillitos, como una especie de taponcillos, tampones, esos son bacterias, están ahí afuera. Y lo que estamos viendo nosotros acá son unas células especializadas en procesar información con células dendríticas, o sea, son neuronas, células especializadas en mandar información y decir, oiga, aquí hay algo que se está acercando que no podemos reconocer. Hay cambios en el ambiente, en los ambientes, digamos aquí, ecodérmicos, llamémoslos así, y algunos de esos cambios pueden ser indicación de que hay y pueden existir, digamos, ataques de elementos que no son propios del cuerpo. Y miren ustedes, ahí vemos los CDT, CT cells, estos son leucocitos, son células inmunes que están ahí anidadas, están esperando la orden para salir a atacar. Pero los hay de muchos tipos, hay células, hay unas que me gustan mucho, les dicen las natural kill cells. Miren, estos son otros leucocitos tipo T. Por acá debe haber uno de esos que les digo yo, la miren, el NK, natural kill cells, son unos asesinos, están ahí, son los sicarios del epidermis. Estas células están especializadas en que cuando hay una afectación, usted se hizo una herida, o lo picó un bicho, o se chuzó con una espina, una planta que le transmite alguna sustancia, usted no sabe si eso le va a hacer bien, le va a hacer mal, y esto empieza a liberar esas células y a generar unas reacciones para que usted se proteja. Para que usted se proteja. Y ese es como el pedazo. Esto yo los invito a que ustedes, lo vamos a ver en más detalle más adelante, porque es importante, pero estamos vivos, estamos hechos de elementos, miren, ahí están viajando estas células, a mandar señales y a activar acciones en prueba de la defensa de todo este organismo. Entonces, eso que nosotros vemos, que llamamos la piel, es un órgano. Es un órgano muy dinámico que está constantemente jugando entre defendernos y pasarnos información. La mejor información, la mejor defensa es tener información. Entre otras cosas, miren, lo que está sucediendo ahí, esa célula es capaz de reparar, es capaz de producir diferentes tipos de cosas. Vamos a avanzar acá un poquito más, porque esto es todo de lo mismo. Ahí simplemente, pues, está mostrando qué pasa cuando uno tiene una, herida, ¿sí? Que es bien interesante. El procesamiento de la información, ese procesamiento de información para la protección, incluye no solamente estos agentes que son bióticos, o la presencia de una bacteria, o la presencia de este tipo de cosas, sino como vimos, incluye también cómo reacciona el cuerpo frente a información de tipo abiótico. por ejemplo, el pH que rodea a estos organismos. Recuerden que estamos en un momento en que todos estos organismos están inmersos en un ambiente acuático. Por ahí derecho, un aspecto súper clave es manejar la salinidad. los diferentes siones, porque te puedes deshidratar. Y uno muy clave al que le vamos a prestar atención hoy es a cómo es que estos organismos perciben la energía. Entonces hay elementos bióticos que nos están dando información que son parte de esa interacción. Elementos abióticos, ¿cierto? Y unos elementos abióticos, digamos, que no son materia, son energía. Y es súper clave, porque ¿qué querrá decir en esa lógica que hemos establecido nosotros en términos de preservar el orden interior? ¿Qué querrá decir mucha energía? Pues mucha energía querrá decir mucha energía querrá decir que de pronto se nos desbarata lo que tenemos nosotros adentro en términos informáticos. Mucha energía desbarata ADN. Por ejemplo, en estos laboratorios donde se trabajan virus y se trabajan patógenos y todo eso, la gente entra y recibe primero un baño de radiación ultravioleta. Un montón de energía porque eso es barata lo que sea. ¿Sí? Entonces, estamos enfrente de que esa información se maneja de una manera funcional y unas que son requeterre, contrapilas, manejando información energética, son las plantas. Y miren ustedes, yo les voy a mostrar acá una belleza. Esto a mí me parece súper lindo. Esto es una molécula que se llama un anillo pirrólico. Ese anillo pirrólico son cuatro anillos de nitrogenados acá unidos a un metal. Dependiendo el metal que tengas, este anillo tiene propiedades diferentes en el flujo de los electrones y tiene un mundo de electrones. Cada rayita de estas es un par de electrones que va para un lado o para el otro. Entonces, si esto lo viéramos en vivo y en directo, veríamos como una rueda de Chicago, como esas ruedas de las ferias con electrones girando a toda velocidad alrededor de todos esos núcleos, de todos esos átomos. Este de acá, el de más la derecha, el metal que tiene en la mitad ese anillo pirrólico, esos cuatro anillos pirrólicos, se llama el magnesio y eso es lo que le da la propiedad de que se vea verde y esa se llama la clorofila. Pero miren ustedes que si yo tengo exactamente, bueno, muy parecido este anillo pirrólico y le cambio un par de bobadas acá y le pongo otro núcleo de otro metal como el hierro, entonces ya tengo yo la hemoglobina. Súper interesante porque entonces ¿qué es lo que nos está diciendo esta gráfica aquí? Que la energía es muy necesaria para nosotros, esa energía es importante mantenerla, esa energía viene de fuera y nosotros la podemos capitalizar, las plantas la capitalizan dentro de los sistemas vivos a través de la fotosíntesis. Nosotros la capitalizamos también para procesos. Hay organismos vertebrados que todo su metabolismo está determinado justamente por la cantidad de sol que reciben, todos los reptiles. Son algunos organismos como las aves y los mamíferos somos y algunos reptiles que ya desaparecieron también alcanzaron esta característica de ser organismos que son homotermos. O sea, mantienen ellos a través de procesos químicos su propia temperatura pero en muchos organismos es la energía que viene afuera. O el kilotermos. Entonces, miren ustedes, a nosotros nos interesa que esos electrones fluyan pero nos interesa mantenerlos reguladitos. O sea, que haya un mecanismo que nos indique hasta qué punto esa energía está bien y hasta qué punto esa energía es algo negativo, algo nocivo. Las plantas, como les decía yo, son superáviles. Cada una de estas moléculas hace lo mismo. Captura energía en fotones y la transforma en electrones pero lo hace de diferentes maneras. Trabaja, por ejemplo, con diferentes intensidades de energía que llegue. Trabajan con las mismas cantidades de energía que llega pero liberan cantidades diferenciales para procesos dentro del cuerpo. Y de este lado lo que estamos viendo nosotros acá son sustancias parecidas a estas clorofilas en general. Clorofilas, todas estas son especies de clorofilas. O sea, hay unas que son de un color, otro color, absorben longitudes de onda de diferente naturaleza pero eso también lo hacen los animales a través de órganos que vamos a ver más adelante. Pero esto es algo digamos que nosotros en la naturaleza lo encontramos frecuentemente. el manejo de la energía como fuente de información y como herramienta e insumo para realizar procesos. El cuento aquí es ser muy cuidadoso con qué tipo de energía percibimos, a qué tipo de energía nos exponemos. Y la energía puede ir de una, en la naturaleza nos puede llegar a este planeta desde energía muy muy densa a esta energía que se mueve muy lento. Las dos tienen implicaciones negativas para lo vivo. Nadie quiere meterse a un microondas que son longitudes de onda infrarrojas súper lentas. Ni siquiera se ven. Ni nadie quiere estar expuesto a rayos gamma, rayos X porque desbarata el ADN y si es una mujer y está embarazada pues quién sabe cómo saldrá de niño con todos esos genes desbaratados. Cuando ya hay nosotros la cantidad de cascadas de genes en los que fallando una orden específica pues terminas tú sin cabeza, sin brazos, sin manos, sin ojos, sin piel. Eso puede ocurrir. Entonces, esta es una presión de selección muy fuerte, el manejo de la energía. ¿Cómo sabemos nosotros los organismos qué tanta energía nos está llegando? Esta ha sido una presión de selección muy fuerte. una anécdota ahí en el en el laboratorio de mi en mi laboratorio donde hice el doctorado allá en Texas había un un horno microondas requete viejo. Todos los estudiantes comíamos noodles, le dicen a esto, sopa ramen. Todos, no había pa más, todo, ese era el almuerzo, la comida, la cena, todo, sopa ramen. Había momentos de mayor frugalidad, pero en general nos tocaba mucho tiempo, entonces cada uno iba a consumir, hacíamos turno para cocinar la sopa de ramen. Y ponía uno de la sopa de ramen y se prendía el bombillo dentro del microondas de este viejo, giraba el plato de ese vidrio que tenía dentro y salían las cucarachas. Y esta es la hora que yo me pregunto, digo, ¿cómo hace una barra cucaracha para soportar microondas? Y ultravioleta. Y decía un amigo que si este mundo se acaba, si hay una guerra a uno lo castro no curar y ahorita después del coronavirus y esto, pues sobrevivirán las cucarachas y los judíos. Bien, pero el tema, este es un tema de selección natural, el tema de cómo percibimos nosotros la energía. Ese es el tema de fondo de esta clase. Y viene acá, entonces, esa energía, una de las manifestaciones de esa energía es la luz. y puede haber desde luz muy intensa hasta luz con poca intensidad y toda puede ser utilizado o representa escenarios escenarios para nosotros con diferentes implicaciones. Entonces, dentro del manejo informático que debe tener un organismo más un vertebrado que está adquiriendo tanto nivel de complejidad es justamente poder moverse en diferentes ambientes. ¿Aquí qué viene? Yo les voy a mostrar esto que está aquí al lado es parte de un test que les voy a hacer ahorita. Y miren ustedes, aquí tú puedes diferenciar entre longitudes de onda que te permiten leer la palabra dark, que en inglés es oscuridad, ¿cierto? Si las longitudes de onda emitidas por la palabra y su entorno fueran parecidas pues se nos dificulta capturar esa información. Entonces, ¿a qué viene esto? A que hay niveles de resolución entre los diferentes organismos y entre los diferentes individuos de la misma especie. Miren ustedes, ¿qué dice aquí? Van a escribirme ahí en el chat cada uno, ¿qué dicen estas dos? Yo lo bajo solo cinco segundos, entonces escriban rápido. ¿Qué dicen cada uno de estos cuadros? Pueden empezar ya. Tres, cuatro, cinco. ¿Listos? Son palabras en inglés porque el test está en inglés. Pero ahora miren esta. ¿Qué dice aquí en estas dos? Y ahí hay información. Tres, cuatro, cinco. Felipe me va a llevar ahí la estadística de cómo, quién contestó, quién no y quién contestó y qué es lo que... Bueno, después les digo que dice ahí si alguno no lo vio. O sea, ¿todos lo vieron? ¿Alguien no lo vio? ¿Alguien no pudo ver alguno? Pero, profe, yo no vi el segundo. Profe, yo no vi ninguno de los dos. ¿No vió ninguno de los dos? ¿Este tampoco? ¿Qué dice aquí? ¿Alguien que nos colabore qué dice acá? ¿Qué dice en el primero? El primero dice Docs y Fires. Fires, exacto. Y el tercero dice... No, ese sí no lo oí. Ese dice cute. Y el último dice... Y el último dice grit. Pero miren ustedes que incluso los que lo ven hay unos que se ven más fácil y otros que se ven menos fácil. Y eso está ocurriendo aquí en un grupito de 20 personas. Y aparte... ¿Cómo decís? Aparte el internet no ayuda porque distorsiona mucho la imagen. Ah, distorsiona mucho la imagen. Pero, pero, pero... ¿Esta se ve? ¿La de la edad? ¿Con internet o sin internet? Esta se ve bien, ¿cierto? El tema de fondo, que es lo que yo quiero... O sea, después esto no es calificable en nada. Lo que quiero decirles es que nosotros tenemos umbrales, tenemos rasgos en los cuales este proceso que les he dibujado funciona mejor o funciona peor entre individuos y entre especies y puede llegar a marcar la sobrevivencia de un individuo frente a individuos de su misma especie o de un linaje. Entonces, el tema de cómo se digiere y cómo se interpreta la información relacionada con la energía lumínica es ultra mega clave para estos organismos. Aquí yo les voy a dejar, después ustedes van a poder revisar bien. Bueno, pero yo les paso el link los que quieran hacer el test en su casa ya con más calmita porque es interesante. Entonces, bien. Protección e información, una sola cosa. ¿Dónde se empieza a cocinar eso? Pues nosotros ya vimos. O sea, hay células que se van a ultra especializar en diferentes funciones relacionadas con la captura de información específica de lo que hay afuera y lo que hay adentro. Así como vimos que la piel es capaz de reconocer en determinadas instancias si hay bacterias allá afuera, si hay virus, si hay una cortada, si hay alguna otra cosa, si hay un contacto físico, si hay un contacto táctil, ¿sí? También hay células que se van a especializar a través de los procesos de membrana en si les llega más o menos energía o si les llega más o menos pH o si les llega más o menos salinidad. Entonces, aquí vemos una diferenciación que nos va a llegar a nosotros a mayores niveles de resolución de la información que nos está rodeando. Y esa es una de las, tal vez, el sumum, digamos, del procesamiento de información pues se construye a partir del procesito este que vimos nosotros que es la formación del tubo neural. ¿Cierto? ¿Cómo empezó a cocinarse esto? ¿Cómo empezó a cocinarse esto? Y yo les voy a dejar acá simplemente este articulito se los voy a pasar porque es bien sencillito y es escrito por un fisiólogo español, los españoles son buenos haciendo fisiología, que habla del efecto de la melanina en la visión. La melanina es un pigmento, ¿cierto? La melanina es el pigmento que determina que una persona se va más morenita que otra. Y en este, y en este encierro, acá yo ya voy para casi cero melanina. O sea, es de, porque la melanina entre otras se activa, se activa, que es algo que no les mostré en el video del sistema inmune. tal vez podemos retroceder ahí, qué pena, es algo importante en ese videíto para que vean ustedes el efecto que tiene estas células. Vamos a buscarlas ahí. Eso debe estar por aquí en algún punto. A ver si hay por aquí al final, o no, no, me trato de ubicarlo. Tal vez esté más atrás de aquí, de pronto estos, que estos son melanocitos. Vamos a ver, si estos son melanocitos, esas células grandotas ahí son melanocitos y son los que determinan, generan unos pigmentos y esos pigmentos lo que hacen es rodear los núcleos de las células, rodear los núcleos de las células para evitar que la radiación ultravioleta le pegue directo al núcleo que es donde está, no, no está en este video, pero le pegue al núcleo de la célula que es donde está la información genética. A nosotros no nos interesa que una radiación ultravioleta o una radiación fuerte nos dañe el material genético, entonces, naturalmente hay una sustancia que se llama la melanina, esa melanina se produce frente a un sistema de llamado que hace el sistema nervioso de que hay demasiada energía y que se libere esta sustancia y esa sustancia empieza a cubrir los núcleos de las células para que no se nos desbarate la información. Bien, entonces viene acá otro rollo, nosotros, la información de la energía permite también hacer una diferenciación del mundo, aquí estamos entrando a un ambiente cámbrico, antiguo, marino, obviamente, vemos plantas aquí en este ambiente subterráneo, vemos el fondo marino y pronto van a empezar a aparecer, van a ver ustedes organismos que se parecen miren, aquí hay este que será protostomado de uterostomado, ¿qué dicen ustedes? Ese que está ahí, aló, pero me parece protostomado por el armamento porque pues por fuera se ve que tiene un armamento y pues los protostomados son los... Esa es la característica, tiene un exoesqueleto, estos organismos nos llevan una ventajita en eso, entonces vamos a seguir ahí nuestra exploración que más se ve en ese fondo marino, mira, ahí hay más, y llenos de ornamentaciones, una ornamentación es, pues ese bicho se ve que como que se está protegiendo, ¿cierto? De algo que está afuera, y eso es una condición bien clara, y miren los que aparecen por acá, esos que serán, si se alcanzan a ver, estos que están acá, saliendo y entrando, ¿qué serán? Ese es el tubo nuestro, compañero, la historia nuestra, caballero del tubo, esos son protostomados, o sea, el nivel de, miren, estos que van ahí los trilobites, ¿qué serán? Protostomados, ¿no? Con su armadura, y nosotros muy desprotegidos, estos son, estos son, pues estos no son, estos son, ¿cómo se llaman? Estas esponjas de mar, pero miren ustedes el nivel de avance que tienen esos, esos protostomados, mecanismos de, una movilidad, digamos, mucho más libre, se desplazan ahí, y seguramente tienen sistemas de, de manejo de la información, de lo que está allá afuera, muy elaborados, y miren quién aparece acá, bueno, esto sí un simple que me diga cómo se llama, esta vez, si no me las perdono, ¿cómo se llama este? Un culioni de, un cul... es algo así como Julián y de, Julián y de, cul repairing. No, 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 yo no voy a retirar, ¿no quién es este? Anol, ano, anoite, ano, ano, anoloite, mejoró, mejoró un poco, pero no, 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 ¿quién es este compañero? Anomalocaris El Anomalocaris El Anomalocaris se llama este bicho Esto es un bicho con un montón de movilidad Y analicemos nosotros Miren que belleza de video Regresamos 500 millones de años Para ver al depredador Más poderoso que tuvo este planeta El más poderoso Miren esos ojos Miren esa boca Miren esos brazos Este bicho es un depredador increíble Cuando nosotros éramos una babosa Eso que tenía allá abajo es como un pico de un loro Tiene como 4 puntas Y destroza lo que sea Porque ya vimos que muchos de estos organismos Miren los que están ahí Tienen esos exoesqueletos súper fuertes Pero para un Anomalocari Pues eso no es nada Los tiene súper detectados Mucho más rápido Un sistema de reconocimiento Mucho más elaborado Miren esos ojos móviles Son ojos simples o ojos compuestos Le cayó Le cayó al trilobite Y el beso de la muerte se llama eso Mirenlo Adiós Eso no quedó Pues nada Ahí está el Anomalocaris No se les puede olvidar El Anomalocaris Muy importante Estos que están pasando por ahí Somos nosotros En un estado de desarrollo Pues bastante Más primitivo Miren ustedes Este bicho es tan importante La historia de la tierra Que usted les decía Yo usted va a los museos De historia natural Y le venden Y le venden Suvenir de Anomalocaris En Lego Los hacen Hay muñequitos Hay peluches Hay de todo Anomalocaris Es un organismo Muy importante Y al que le debemos mucho ¿Por qué digo yo Que le debemos mucho? Porque si este era El depredador Ténganlo por seguro Que la historia de la presa Está entrelazada Y el depredador Es un pedal De presión de selección Frente a cualquier presa Como la presa Es un pedal de selección Frente al depredador Pero con una ventaja Entre sistemas sensoriales El sistema sensorial De este depredador ¿Cómo será con respecto A nosotros en ese instante? A los deuterostomados Muchísimo más elaborado Entonces eso empezó a empujar La presión de selección Sobre nuestro sistema sensorial Es decir Resumidas cuentas La inteligencia humana Que es el sumum Del procesamiento informático sensorial El cerebro humano Le debe un montón a la Anomalocaris Si no hubiera habido Anomalocaris No hay presión Y si no hay presión Pues esta cosa Podría darse Podría no darse Y eso es algo Que está muy importante Bien Este no recuerdo Que es lo que Ah bueno listo Entonces acá Simplemente Lo que está acá Es este videito Este sí lo hice yo Es lo que ustedes Han visto Simplemente pues Mostrándoles Las diferencias que hay En los niveles de Yo los invito A que revisen este video Otra vez A las diferencias que hay En niveles de organización Entre Deuteros tomados Muy simplecitos Y protos tomados Mucho más complejizados Como decía creo que Víctor Por ahí con un exoesqueleto Y unos sistemas Digamos sensoriales Mucho más Y le había pintado Yo a ustedes dos Ahí creo que Luisa decía algo O sea Este que se llama El opavinia El opavinia Vamos ahí Pues un tubo Pues mucha movilidad Exoesqueleto Pero la parte interesante Del opavinia Es la cabeza Miren ustedes Por eso la dejé última Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ojos Miren ustedes No contentos con Cinco ojos móviles Y un brazo O una proboscide Que tenía este bicho Con una especie De mano al final Con unos ganchos Para atrapar A su presa Ahí está Ahí la estoy pintando Ahí está Este se llama El opavinia Y por el otro lado Tenemos al señor Anomalocaris Que tampoco se les puede olvidar Porque a estos Le debemos nosotros Pero un montón Entonces ahí está Anomalocaris También un tubo Con sus aletas Que le permiten Una mayor Flotabilidad En el medio acuático Desplazamiento A toda velocidad Y tenemos esos brazos Y tenemos esos brazos Y esos ojos Que yo les mencionaba Les hacía una pregunta Y una anotación Me la contestaba yo mismo De por qué más de un ojo Porque cuando tú tienes Más de un ojo Eres capaz de hacer Triangulación O sea Calcular ángulos Con respecto A un objeto Y eso es supremamente Importante Entonces ahí tenemos A nuestro Anomalocaris Yo los invito A que investiguen más De este Organismo Porque es muy claro Y aquí entramos Entonces A que existiendo Digamos este contexto Este escenario Con depredadores Están evolucionados Por ahí Rondando Hacia dónde Estará empujando La selección natural Hacia la selección Ojo con esto Que voy a decir Anótenlo por ahí Porque es clave Hacia la selección De Aparatos sensoriales De larga distancia Una cosa es que tú Puedes reconocer algo Porque lo hueles Porque es químico Porque está por ahí Al ladito Porque lo tocaste Uno dice Uy Estoy tocando algo Es todo peludo Espera un momento Las orejas son chiquitas El hocico es como Muy robusto Tiene Uy Esto es unos Unos colmillos Muy filudos Tiene garras Tiene una cola Ah es un tigre Un viejo Chao O lo olfateaste Dice Uy por aquí Hay un tigre ¿Para dónde te mueves? Entonces La visión Como sentido De Que permite Digamos La diferenciación Entre niveles De energía A larga distancia Se convirtió En un Sentido Muy importante En la sobrevivencia De estos organismos En ese contexto De tantos depredadores Aparte de eso Estos bichos Nos pueden detectar Mejor Este es un ojo O esta es la unidad De un ojo De un Protostomado Los protostomados Tienen lo que se llaman Ojos compuestos Y los vamos a ver Un poquito más En detalle acá Pues miren ustedes Tan interesante esto Hay pequeñas Voy a empezar Por el siguiente video Perdón Y luego voy a regresar A este Así mejor Ah bueno Y después Voy a volver a este He de notar El videíto Que yo quería mostrar Ah Qué penilla Lástima Ah sí No Este es Miren Se lo hubiera saltado Miren ustedes Lo que estamos viendo Nosotros acá Esto es una imagen De microscopía electrónica Ya ustedes Ven que es Es un mosquito Lleno de elementos sensoriales Antenas Pelos Todo eso Manda señales Y ojos Casi toda la cabeza Son ojos Ustedes ven Y no es solo un ojo Son múltiples ojos Que ven al tiempo O sea Y no es que cada ojo Vea una imagen diferente Él construye una imagen Compuesta A partir de pedacitos Que ve cada ojo Cada una de estas unidades Se llama una homatidia Una faceta Esta es una faceta Y cada una de esas unidades Chiquititas Se llama un homatidio En plural le dicen Homatidia ¿Qué está haciendo cada una de esas células? Cada una de estas células Tiene sustancias químicas Que son capaces De excitarse Producir electrones O no De acuerdo a la longitud De onda De la luz Es lo que estamos viendo Nosotros acá Entonces ahí estamos viendo Las homatidias Esas homatidias Están organizadas En unidades Y esas unidades Pasan Pedazos de información A un nervio óptico Que en últimas Va a lo que se llama El protocerebro De estos Deuterostomados De estos protostomados Entonces ahí vemos Miren Estas Las homatidias Las facetas Le dicen a esto Y de acuerdo al número De facetas Que tenga Uno de estos insectos Y al número De homatidias Que tenga En cada una de estas facetas Pues va a ver Mejor o peor Y de acuerdo A la sustancia química Que es Esas células Que un fotorreceptor O sea una sustancia química Que se excita A longitudes De ondas específicas Pues hay bichos De estos que ven En ultravioleta Y bichos de estos Que ven en infrarrojo Como este Mosquito Como lo ve a uno Mosquito En un bosque Es como cuando Tú vas en una ciudad Y dices Ah miren En ese edificio Está alguien trabajando En el piso 7 Tiene la luz encendida Así ven ellos Cuando estábamos Nosotros por el bosque Y tenemos abierto Un pedacito de la camisa Y al que va descamisado Pues lo ven como Una lámpara De una boleta Y por eso Le pasa lo que le pasa ¿Listo? Matías Entonces Voy a pintarles acá ¿Cómo es? Esto tiene Pues esta no es una clase De invertebrados Lastimosamente Tenemos que dividir esto Pero ¿Cómo funciona esto? Tiene una Una proteína Y recuerden que Si estos bichos Tienen un exoesqueleto Ojo con esto Cada vez que hay Una muda De piel del organismo Toda esta parte externa Tiene que reconstruirse Y esa es una limitación Que tienen estos bichos Entonces Ellos tienen una parte Externa Que es córnea Parece como a la piel De nosotros Lo que hemos visto Pero esa parte córnea Es hiper mega transparente Esa parte córnea Está secretada Por un par de células Que son las que estoy Pintando yo aquí Que son células Conigen Le dicen a esto En inglés No encontré la traducción En español Pero son células Digamos Que generan Son capaces de generar córnea Que son estas células Acompañantes ahí De un lente Esto es como si fuera Una lupita Entonces Esa lupa condensa Esa lupa que estoy Pintando aquí en azul Condensa la luz Sobre estas células Que forman un cono Que están ahí Atrapadas en la mitad De esas otras células Entonces estas son Las células Corneágenas Yo le puse aquí Ustedes después Averiguan Cómo se dice En verdad Esto en español Y eso forma Ahí en la mitad Unas células Que son sensibles Que van a magnificar Esa información Que llega La voy a pintar aquí En una especie Como de lila De color lila ¿Sí? Y eso se va a llamar El cono El cono El cono Central de la matriz El cono cristalino Que también es transparente Y deja pasar la luz También ahí Pero va a magnificar Entonces en esta base Que está ahí Vas a encontrar tú Unas células Que están apiñadas Como si fueran Un camillete de flores Están ahí Pueden ir de Cuatro, cinco, seis Dependiendo La especie Se apiñan Este es como un corte De esa parte Y esas células ¿Qué es lo que tienen? Esas células Tienen unos receptores Tienen Ellos donde se acumulan Las sustancias químicas Que son sensibles A la luz Miren todo Lo que desarrollaron Estos Estos Protostomados Entonces a esa Unidad le llamamos Un rhabdoma Ese es el rhabdoma Entonces ¿Qué pasa? Aquí al lado y lado De esas células Cernígenas Tenemos unas células Que son las células Que son capaces De capturar Información De la luz También tienen Fotorreceptores Y esas tienen Tienen la función De comunicarse Con las células Que están al lado Porque aquí La información Está Son células Pigmentadas Y van a excitarse Cuando llega la luz Y van a pasar Información En forma de electrones A las células Que están al lado Esa es la función Que tienen esas células Y acá Dentro del rhabdoma Lo que tenemos Es una estructura Súper Invaginada La pared De las células Se invagina Para mantener En esas Invaginaciones Un mayor número Adivinen De que Un mayor número De moléculas Los voy a pintar En otro color De moléculas De pigmentos Especializados Que se excitan Frente a la luz Que les está llegando De formas diferentes Y les permite Hacer esta diferenciación Entonces seguramente Un mosquito De estos Es muy capaz De leer El grid El dark El dox El cute Facilito Porque tiene Esas células Pues bien Especializadas Eso se llama Microvelocidades Microbialy Le dicen en inglés A esto Si Están ahí Encerrado Esta es una estructura Que se generó De manera independiente A nosotros Yo no en esta clase En la siguiente Les voy a mostrar Cómo es que se organizan Las células De un ojo De un ojo De un vertebrado Pero lo que El mecanismo Digamos la lógica Es parecida Y por eso Yo quise dividir Esta clase en dos O sea Del otro lado Esto también Fue una presión De selección Y miren Cómo se resolvió De una manera Muy diferente Nosotros no tenemos Estos ojos Y aquí en la base Tenemos lo que Sería parecido A una retina Pero como es chiquitica Le vamos a decir Una retinula Y la retinula Son dendritas Una parte del cerebro Entonces ellas tienen Son células Que tienen unas Proyecciones dendríticas O sea Como unos hilos Unos cables Una dendrita Es un hilo Entonces son neuronas Estas Y todas esas Esos hilos Se van a unir Para formar Un cableado Que es lo que Vamos a llamar Nosotros El nervio óptico Que como les dije Va a ir Al protocerebro De estos Protostomados Pues que es lo que Vemos nosotros acá Información que está Fluyendo De esas Dendritas Y realmente De lo que está Ocurriendo acá En la parte Que tiene La parte Óptica Baja Excita Esas células Eso se transforma En información eléctrica Y viaja a través De ese Nervio óptico Hacia el protocerebro Es bien interesante Entonces vemos nosotros acá Que ¿Por qué les traigo yo Toda esta Esta complejidad? Porque Es que Este es un Este es un Descubrimiento Muy importante De la vida El descubrimiento De los fotorreceptores Como les dije Estos son varias células Que se apiñan ahí Están Y dependiendo Pues la complejidad Que tenga Cada omatidio Pues También hay una Complejidad Relacionada Con El nivel De información Que se Que se puede captar ¿Listo? Bien Hay otro Y funcionan en equipo ¿No? Que es lo último Que debemos decir Nosotros acá Después vamos a volver Un poquito más En detalle Sobre Sobre esto En el caso De nosotros ¿Qué pasó? Pues miren ustedes De los organismos Simples Nosotros Resolvimos La cosa parecida Y este es otro Que yo quiero Que se aprenda El nombre Se llama Metasprígina Metasprígina Y miren ustedes Tan interesante Este bichito Tiene dos Estructuras Lo voy a poner Otra vez Acá Tiene dos Estructuras Tiene dos Estructuras Miren acá Miren acá Arriba ¿Qué serán? Son unos ojos Son diferentes Los de nosotros Funcionan de una manera Diferente Pero también Están ubicados En la parte anterior Del cuerpo ¿Cierto? Seguramente Tienen un pigmento Que Que se excita Frente a diferentes Longitudes De onda Y le permite Por ejemplo A este Metasprígina Que está nadando Identificar Hacia donde Hay más luz Miren que El balse A la luz Y hacia donde Hay menos luz Hacia donde Hay más luz Y hacia donde Hay menos luz También está Organizado Miren Como una Convergencia Más de un ojo Y cumplirá La misma función O sea La luz Nos enseñó A nosotros A medir La distancia De los objetos Químicamente Es difícil Calcular Que tan lejos Está algo Lumínicamente Es más sencillo Lo podemos hacer También por el sonido Como lo hacen Los murciélagos Por ejemplo Entonces Está en Metasprígina ¿Dónde se cocina Esto? Aquí estoy Con la clase Pasada Este es el tubo Nervioso central Ese tubo Recibe Unas Ensanchamientos Por las mismas Órdenes Que hemos visto Nosotros De los genes Que están participando Hemos podido Diferenciar Digamos Las tres Grandes Vesículas Cerebrales El Proce Encéfalo Mesencéfalo Rombencéfalo Y siguen Las divisiones Con un Telencéfalo ¿Cierto? Telencéfalo Estas son las Cinco divisiones Un diencéfalo Que es muy clave Porque ese Encéfalo Vuelve Y se Evagina Y va a formar Lo que se llama La copa Del ojo Y en la mitad De esto estará Ubicado el tálamo Que es donde Se va a procesar La información Visual Hay otras estructuras Aquí ese mesencéfalo Se transforma En el cerebro central El midbrain Y en la parte Posterior Se va a generar De ese rombencéfalo Lo que es El metencéfalo Y el mielencefalo Y luego Posteriormente Esto se va A los senos Y el cerebelo Y la médula Olongata Y pues va a seguir El proceso De complejización ¿Qué tan clave Es esto? Pues miren Nosotros pasamos De organismo Este es un organismo Cordado Está en nuestro grupo Se llama La picaya Y en la picaya Que da la apariencia Como si fuera Casi como un caracol Tiene unas proyecciones Pero esas proyecciones No podían ver Era un tentáculo Y algunos apéndices Que sí cumplían Una función Digamos sensorial Pero más química Ese bichito Podía tocar las cosas Y saber Cuál era la naturaleza De algunas de esas cosas Que tocaba Pero rápidamente No solo metas priginas Sino aquí tenemos Otros Otros Muchos organismos Que empezaron A tomar ventaja De los ojos Y miren Usted es tan interesante El mejoramiento En el sistema visual Va aparejado Con otras características Que estamos viendo Nosotros acá Que son por ejemplo Estas aletas Que nos están hablando De que estos bichos Se mueven más Entonces El mensaje de fondo Es ¿Puedes ver mejor? ¿Tienes un mejor Entendimiento del entorno? Puedes utilizar Ese entorno De mejores maneras Puedes escapar Ya puedes salir Del escondidijo Donde estás Y adquirir Una vida Mucho más libre Y eso es un cambio Fundamental En la evolución De estos organismos De la picaya Que es este Que está acá Que no tenía visión Tenemos el Milocumina Que es el que vimos Ahorita Metasprigna Hactioictus Y de ahí en adelante Se dispara Con la aparición De la visión En los vertebrados Tal como ocurrió En los protostomados Sino que aquí No lo hemos podido ver Porque este curso Pues no es un curso De invertebrados Pero se dispara La diversidad De los vertebrados ¿Por qué? Porque ver Permite explorar Nuevos ambientes Exposiciona nuevos ambientes Plantea nuevos retos Evolutivos En términos de presiones De selección diferenciales Que resultan En diversidad Todo esto Lo que les decía yo a ustedes La formación Del tubo neural En últimas Termina especializándose En órganos De los sentidos Lo que estamos viendo Nosotros acá Es la retina La retina No es más que Una proyección Del cordón nervioso Central La misma lógica Y por ahí derecho La constitución De la complejidad Del cerebro Y dentro de todos Los cerebros Uno bien bonito Es el cerebro De nosotros El cerebro humano Entonces miren ustedes Yo voy a cerrar Con esta imagen Donde Vemos que Como les dije Literalmente En la clase pasada Los ojos son El espejo Del alma Y la otra pregunta Que planteamos Después de analizar El artículo De ese loco ¿Qué es ver? ¿O con qué vemos nosotros? Sí Vemos físicamente Con estos lentes Que se dan Y esta cámara Que se va a formar acá Pero en últimas La visión Y el procesamiento De todos los sentidos La audición El tacto Todo lo que tenga que ver Con la percepción Es un Un evento cerebral Ese es el mensaje De fondo Bien Voy a parar ahí Y vamos a Dejar de compartir La pantalla Y ver con ustedes Acá Para escuchar Digamos Algunos comentarios Quiero que Quiero escuchar Algunos comentarios De ustedes Ya para cerrar aquí Alguna pregunta Que tengan ¿Cómo les ha parecido? Se durmía Aló No profe Aquí está la música Sino que Es mucha información Y como que No se queda como que Uf Aún estoy procesando Pero de toda la información ¿Qué te llama la atención? Vamos a ir recantando Un poquito ¿Qué te llama la atención? De todo Porque recuerden Que este espacio Este espacio Es generado para Retroalimentar Pues profe Creo yo que Como que Lo más impactante De todo Es ver Cómo se va Complezando Absolutamente Como que Todo el sistema Nervioso Y cómo Se da paso A lo de la vista Y que uno Ahí se queda como que Coepuchas Era que Pues ¿Cuántos Organismos Hay detrás De todo este proceso Para que uno Pueda percibir La realidad Como la percibe Hoy en día Y también Surge otra cuestión Bien grande Y es Cómo la perciben Otros organismos Imagínese Si nosotros Ni siquiera sabemos No estamos seguros Ni siquiera De lo que percibimos Nosotros Ahora imagínate Cómo ve el mundo Un mosquito Si podemos Hacernos Como una idea Pero cómo será Estar metido Dentro de El sistema Sensorial De un mosquito Están chéveres Esas ideas ¿Qué más ideas? Profe Pues no sé Era más como Una pregunta Dale Digamos Pues cuando mencionaba Que Que nosotros Daríamos pues Darle gracias A los protostomados Digamos Por esa presión Que ellos generaron Y digamos Esas estructuras Pues complejas Que ellos tienen Entonces ¿Quiénes? O qué generó Entonces Presión sobre ellos Para que Pues si ellos Si fueran complejos ¿Sí me entiendes? Escucha Que preguntó Totota ¿De qué cerebro Tototote? Ah ¿Qué crees tú? ¿Quiénes son La presión De los protostomados? Es una Preguntota Linda Pues para ellos Sería así Más que todo El ambiente ¿No? El ambiente Por un lado Y apenas salga El primer protostomado Con alguna ventaja Eso es Eso es Cuña de su propio palo Dicen Eso Mira que Esos protostomados Desarrollaron Exoesqueletos Para protegerse De quienes Nosotros De las babosas Ellos Ellos El primero Que se genera El primero Que les saca Ventajita Recuerda que Estamos hablando Y gracias por la pregunta Porque me hace Me hace caer en cuenta Que Pase un punto Digamos que es clave ¿Cómo se identifica El cámbrico? Como un periodo De poca diversidad Pobre en especies ¿Qué se dice del cámbrico? No, creo que en el video Si lo menciono Que era de alta diversidad De altísima diversidad Y cuando tú tienes Muchas cosas Coexistiendo ¿Cómo serán Las presiones De selección? Mucho mayores Innumerables Mayores Innumerables El que está al lado No te puedes No te puedes descuidar Un segundo El que está al lado Está compitiendo Por recursos Entonces Todo el sistema Se acelera Todo el sistema Si no tienes Presión de selección Miren O sea Esta clase Sería diferente Yo les digo Mire El que no me Participe acá Cero Y todo el mundo Así dijera Todo el mundo Estaría Participando Esa es la lógica Digamos como Más elemental ¿Cierto? O sea Estamos Porque Porque hay una presión De selección Que puede significarte Sobrevivir No sobrevivir Si el sistema Relajado Realmente Puede expresar Una cosa Puede expresar Otra Pero este Este tema De que hay una presión De selección Constante Que son los otros Organismos Ahí Mira donde ha llevado El efecto Estos se llaman Efectos de reina roja De aceleramiento De pedales Los vamos a ver En más detalle Pero ya pueden Empezar Ustedes A intuir La pregunta Es muy buena La pregunta Es muy buena ¿Qué los llevó? Pues Ellos mismos Este Anomalocaris El ancestro De Anomalocaris Empezó a ejercer Presión Y de todos estos Porque había varios Varios depredadores No era Anomalocaris Digamos como el más Encontrado En el registro fósil Y por eso se le asigna Un Un Éxito Y las estructuras Que tiene Pues son muy elaboradas Muy muy elaboradas O sea Tan elaboradas Que podría sobrevivir En el No sé por qué Se fue Estos bichos Podían ser del tamaño De un humano Un Anomalocaris De esos Mientras que Nosotros Estamos restringidos En tamaño Justamente Por esa condición De desventaja ¿Qué otras ideas? ¿Qué otras ideas Hay por ahí en el aire? Bueno profe Gracias Profe yo tenía Una idea O más bien como una pregunta Respecto a lo que usted mencionó De la melanina La melanina está Directamente relacionada Con la pigmentación En los organismos Por lo que yo entendí ¿Sí? Entonces Digamos que La ausencia En algunos organismos O que haya mayor presencia De melanina Esto permite Que algunos organismos Sean más resistentes A la radiación Menos Que haya más melanina Son más resistentes Sí Que haya más melanina Pero ¿sabes cómo? Me imagino yo Que fue la película Esta es una idea Que tenía Yo me imagino A ver Acompáñenme En esta Va pasando Un Anomalocaris Nando ¿Sí? Y nosotros Somos acá Mira Aquí voy a aparecer yo Y me voy a esconder ¿Cierto? Pero yo no sé Si el Anomalocaris Está ahí encima ¿Cómo hago yo Para saber Si no es por la vibración Del agua O un químico O alguna cosa Si no tengo ojos ¿Cómo hago para saber Que el Anomalocaris Está ahí encima? Entonces Lo que yo me imagino Es que por azar Se seleccionaron Organismos Que de alguna manera Tenían como manchitas Que los camuflaban Con el entorno Ojo con esto Manchitas sobre la piel En esa variación Algunas de esas manchitas Son capaces De hacer ¿Qué? De ser Fotorreceptoras Pequeñas variaciones O sea Pasa la sombra De la Anomalocaris Le tapa la luz Y el bicho Siente algo Un pálpito Eso se Eso se conjuga Con todo lo que vamos a ver Después de la organización Del ojo Como un ojo Pero yo creo que Por ahí derecho Por ahí fue que empezaron A aparecer los ojos Primero como un mecanismo Digamos de camuflaje De los pigmentos Como elemento de camuflaje Y después Algunos de esos pigmentos Con características Ya más Eléctricas De transformar Variaciones En intensidad Y longitud de onda En electricidad Por ahí es donde Es lo que yo estaba tratando Digamos de De llamar la atención De que Pigmentos Ya había Pigmentos vienen Viajando y cumpliendo funciones En este sentido En las plantas En nosotros Como nosotros somos Autótropos No somos autótropos Somos heterótropos Como hemos de otros Pues Ese pedazo Se quedó truncado Pero en la En la lógica Digamos de lo vivo Si hay Digamos células Que son capaces De aprovechar Variaciones En la estructura Química De sus moléculas Que produzcan Cambios En Impulsos Eléctricos Y nada raro Que alguno De estos pigmentos Que ya estaba Ocurriendo así Porque es que El sistema inmune Que es el No sé por qué No aparece En el video Tengo que buscar En qué video Fue que lo vi Pero La melanina Cubre O sea Este es el núcleo De la célula Aquí está el citoplasma Cuando hay incidencia De luz El fotorreceptor Se activa Y produce un montón De melanina Que son como Particulitas Moleculas Y rodean el núcleo Y no dejan Que la radiación Ultravioleta No dejan Que la radiación Ultravioleta Le pegue al núcleo Porque queda en el núcleo En el núcleo Hay ADN El ADN Es una moleculota Gigante Inestable Donde le pegue Energía Se desbarata Y si se desbarata Que PAX 9 Que MX1 Que WNT Olvídate No funciona Y si no funciona Chao Toda la organización Entonces Esto se tuvo que haber Seleccionado En una primera instancia De una manera muy fuerte Y de ahí en adelante Empieza a ser Cooptado Reciclado En otros sentidos Entonces Súper buena Esa pregunta Súper Súper Buenas Todas las preguntas A ver ¿Qué más tenemos En el aire Ya para ir cerrando A ver ¿Qué dice Felipe? Vamos a hablar A Felipe No pues Yo la verdad Es que No tengo Pero me parece Muy interesante Digamos No dormí o no Pero yo estaba Escuchando Siempre estoy pendiente Eso Diga Pues más que todo Como un comentario Pues yo ya que He podido Digamos Escuchar varias versiones De la historia De la aparición Como de esos fotorreceptores Pues me parece Muy interesante Digamos Cómo Los Deuterostomados De ese momento Digamos que Podían Estar influenciados Por la Por la presencia De luz O la ausencia De luz Por ejemplo Se lo decía Ahorita Que Cómo hacían Digamos Ellos para saber Que un anomalocario Se estaba acechando Y que podían Digamos Como tratar De evadirlo O esconderse Como con esa Simplemente Como con esa reacción De que va pasando algo Y pues Las longitudes De onda O todo eso Como que se altera Y entonces ellos Se dan cuenta Digamos En ese momento De que De que hay algo Que está alterando La luz Entonces Deben esconderse O deben retraerse Para que no vayan a ser Como digamos Afectados O que no vayan a ser Atacados Me parece Digamos Como un Como dice Parte del efecto De la reina roja Como esa carrera Armamentista Pues entonces Si tú sacas algo Yo saco algo Entonces Como que va Esa Como que va Digamos Como esa Relación así A mí Pues me parece Una parte Muy interesante De la historia Muy interesante Y la otra cosa Digámos Nos ayuda a pensar En varias cosas Cuando veamos El ojo Cuando veamos El ojo Nos vamos a dar cuenta De que Uno ve O sea Lo que nosotros Llamamos ver Lo que nosotros Llamamos ver Principalmente Es no ver ¿A qué A qué me refiero? Nosotros Seguimos Funcionando Como ese Pigmento Original O sea Tú miras Es como si pusieras La mano así Enfrente del bombillo Sí O la mano así Enfrente del Compuctor Dicen Ya no me deja Ver la luz Entonces Al no ver La luz Yo aquí Delimito Esa es la función Que tienen Los bastones Ellos solo Son binarios Dicen Uno Cero Uno Cero Luz No luz No luz No luz No luz Y van construyendo La forma Y luego Sobre la forma Van construyendo Las variaciones Entonces Nosotros seguimos De muchas maneras Viendo así Bien primitivo Luz No luz La sombra Nosotros Primero Verificamos la sombra Claro Nosotros seguimos Funcionando así Y Tú lo sabes Pues ya lo has visto En otras versiones Del curso Pero El El ojo Es una estructura Relativamente sencilla De construir Relativamente sencilla De construir O sea Se basan En unas reglas Muy poderosas Es lo que quiere decir Profe Yo tengo una pregunta Vale Es que Me quedé pensando En que De los últimos procesos Que se da Es cuando se divide El romben Se dejó Lo cierto Profe Es de esa división Es de esa división Esa segunda división La que surge ahí Se llama La medula espinal O La medula espinal Pasa después De esa división Es que no entiendo Está El problema Aquí que tenemos Es que no podemos Mostrar todo Simultáneamente Está ocurriendo Está ocurriendo Pero si tú ves Por ejemplo Está ocurriendo Nosotros estamos Centrados acá Y había dicho yo Gracias por la pregunta Está súper buena Nosotros Yo había dicho Hay una neurulación primaria Y una neurulación secundaria La neurulación primaria Está referida A la formación Del tubo neural En la parte anterior Y la neurulación secundaria Ocurre Del tubo neural Hacia atrás La formación De la médula Y todos estos Elementos Más motores Ocurren En otra instancia Con otras lógicas Un toquecito Distintos Pero están ocurriendo ya En alguna medida Y con respecto Al rombencéfalo Si tú ves Por ejemplo La parte de atrás Del cerebro Está muy encargada De la parte Del equilibrio Acá Estamos desarrollando Los elementos Que nos van a permitir A salir a tener vida libre Que es donde se va a necesitar Un aparataje Mucho más elaborado De equilibrio Entonces Si hay una secuencia Yo voy a tratar De organizar Yo voy a tratar De organizar Esto Un poco mejor En secuencias Por ahora Me interesa Lo que pasa Es que pues Este no es un curso De neurología Debería Debería ser Sería lindo Miren Ustedes Ustedes Sabes Que me Saben Déjenme hacer Este paréntesis Y sacarle Un minutico Pero Para que aterricen En una cosa Súper importante Y ganen valor Ustedes Un biólogo Sabe más medicina Que un médico Tiene que Yo le enseñaba Yo le enseñaba Anatomía A los médicos A los cirujanos Ese era mi trabajo En los Estados Unidos Enseñaba En la escuela De medicina O sea Tiene que Un biólogo Tiene que entender Mejor El cirujano Tiene que saber Que esto es esto Que esto es eso Que no mete el cuchillo Pero a él no le interesa Si eso vino De un Protostoma Se le muere el paciente Y se pone a pensar en eso Nosotros tenemos que saber Lo que él sabe Más lo otro ¿Qué es lo que pasa? A nosotros Y aquí viene el mensaje Tirón de orejas Para todo el sistema Nos han perratizado Nos han perratizado La biología Le decía yo A los muchachos El curso de primates Yo vi Química inorgánica Química inorgánica Se llama así Uno, dos, tres Química orgánica Uno, dos, tres Bioquímica Uno y dos Y química analítica Uno y dos Y uno dice Eso no sirve para nada Yo te digo No sirve para nada O sea Yo no sé Qué entiende la gente Cuando tú no sabes Entender cómo funciona Una hormona O cómo Y es posible ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben qué les vendieron A ustedes? A ustedes les vendieron Algo Les dijeron Vamos a A mí me tocó ese cambio Yo fui parte De la última generación Que tuvo ese programa Me tocaron los dos De hecho Hicieron repetir semestres Dijeron Esto es demasiado Tiempo presencial Los estudiantes Necesitan tiempo Para procesar Esa fue la lógica Y todo el mundo Digo Está chévere Y sí Yo celebro mucho de eso Siempre y cuando Uno de estudiantes Se fuera a hacer eso Pero yo Yo te digo una cosa O sea Si nosotros Cortamos aquí Por ejemplo 428 Voy a cortar acá Esta clase Ustedes no van a usar Los 20 minutos Que nos quedan Para mirar Algo más De esta clase Chao Hasta que vuelva Y no Yo no los juzgo Por eso Porque hay una impronta Pero ustedes Lo que sí Lo que sí juzgo Es al sistema Que nunca les contó Que era lo que Se estaban perdiendo Qué cosas Se estaban perdiendo Y sí Ahorita ¿Cuál era la otra Lógica que había En ese cambio? Había una lógica Que decía Es que ahorita Los estudiantes No tienen que matarse Tanto buscando artículos Buscando información Porque la información Está ahí Cada vez va a estar Más disponible La van a poder Conseguir desde su casa Desde un computador Empezaban a aparecer Los computadores Y todo eso Y es verdad Mi pregunta es ¿Qué tanto de eso Lo hacemos Con suficiente formalidad Para que no genere Una estructura? Porque yo estoy convencido Que ustedes leen Y leen mucho De cosas que les gustan Pero de pronto No tienen la oportunidad De combinar eso En una línea En un pensamiento lógico En una línea lógica De pensamiento Si lograran hacer eso O sea Aprovechando las ventajas Que tienen Yo realmente Esta generación Está hecha de gente Mucho más inteligente Que la mía Definitivamente Para la muestra Un botón Miren como volvimos A este mundo Miren como volvimos A este mundo Hablen con sus papás Hablen con sus abuelos A ver si había Una gota De conciencia ambiental Entonces No La gente Salía con su achita Salía con su este O sea Nosotros Nosotros Eramos Como niños Así viví yo Toda esta vida ¿Usted cree que yo Me iba a preocupar Si iba a tener Un impacto en algo O alguna cosa? ¿Para qué les digo Mentiras? No Gente súper burra Entonces Lo que yo digo Si lográramos Combinar Y tal vez Este sea el mensaje Como Como el llamado Atención Que nos está haciendo El mismo mundo Si logramos combinar La sensibilidad Que tiene Esta generación De ustedes Que es mucho más sensible Ustedes son mucho más Artistas Son mucho más histriónicos Son mucho más Creativos Son mucho más En muchas cosas Tienen acceso A más información Procesan información Rapidísimo 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 Toneladas de información Desde chiquitos Lo están haciendo Las mamás Le dejan el celular Al bebé Para que juegue Ahí están Procesando información 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 Si logramos combinar Esas dos cosas Yo creo que tenemos Una mejor humanidad Yo estoy convencido De eso Me duele un poco Me pesa Y me preocupa Cuando amo Estas clases Y todo eso Digo Es complicado Porque es que Tú estás tratando De El llamado Atención Que me hacían Al comienzo No sé si Nicole Luisa No me acuerdo Me está hablando De 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 que es Demasiada Información Bueno No sé O sea Demasiada Información Condensada Si Desafortunadamente Es así Pero es que Todo es clave O sea Este es Este curso Es un curso De integración Si ustedes No se han dado cuenta No sé cuántos cursos Haya como este En el currículum Yo me he puesto a analizar Y la mayoría De los cursos Tienen mucha información Pero no les permiten Integrar En este curso Tú tienes que integrar Desde que es una célula Hasta que es un ecosistema Tienes que hacerlo No hay escapatoria Es lo que tiene que ocurrir Entonces Estos cursos Así que son De esta naturaleza Comparativa Analítica Hay que sacarles Mucho provecho Hay que sacar No porque lo doy yo Yo lo doy Porque yo escojo Dar algo que sea De esa naturaleza En estos días Estaba pensando Y yo decía Ahí me llamaron A rehacer las metas De diversidad Globales Porque este año Acaban las metas Aichi Y empiezan Las nuevas metas De diversidad Hasta el 2050 Y yo me ponía a pensar Y yo decía Miércoles ¿Y por qué no doy Conservación O formulación O alguna de esas materias Por ahí que están Bien regularmente dadas Que sería importante Poder transmitirle A los estudiantes Cómo es que se toman Decisiones Realmente en conservación De qué es que va La teoría De la conservación Que Sólida De un cuerpo Y sobre todo Después de que Ha tenido Uno la oportunidad Por su Suerte Por su trabajo De estar Directamente involucrado En los procesos De toma de decisiones A todos los niveles Desde los más altos A nivel global Hasta los locales La delimitación La delimitación De parques naturales La ampliación De parques naturales Que me ha tocado también La delimitación De zonas Ramsar La delimitación De zonas especiales De conservación La planificación De áreas De expansión Todo lo que Le toca a uno La delimitación De especies La construcción De los libros rojos Todo eso me ha tocado Decía ¿Por qué no le transmito Eso a la gente? Sería importante Y me lo pensaba Digamos Con un Con un Cierto Digamos Preocupación fuerte Dolor ¿En qué sentido? Que yo decía En estos momentos De crisis Yo hablando aquí De vertebrados Pues resulta que Después me di Como una cachetada Así como la del MMS De Batman Estúpido ¿Qué está diciendo? No, a la gente Hay que enseñarles A pensar Lo otro es práctico A la gente Hay que enseñarles Yo no estoy aquí Para crear Cirujanos Cirujanos Hay varios Que lo pueden hacer O sea Una profesión Importantísima Sí Política Ambiente Todo eso Lo podemos hacer Pero lo más clave Es que detrás Hay gente Que sea capaz De integrar Sea capaz De viajar Entre universos Sea capaz De romper Los esquemas Y decir Esta vaina No está funcionando Eso te lo va a dar Es esta integración El confrontarte Con la complejidad Entonces No se confunden Esta clase Se llama Vertebrados Esta clase Se llama La historia De la Mucha vida Más compleja Que conocemos Y aquí cabe De todo Desde química Que hoy vimos Un montón De química Física Hoy vimos Un montón De física Células Hoy vimos Un montón De células Ambientes Competencia Ecologías Climas Todo Esto no es Para todo el mundo Esto es Para ustedes Esto es Para Biólogos Esto no es Para abogados No es Para otra Gente Esto es Para biólogos Entonces Ese es El rollo Interesante Sin denigrar De las otras Procesiones Esto es muy Necesario No nos Tienen Vivos Pero se Necesita Que haya Gente Detrás Que sea Capaz De integrar Ideas Complejas Eso se Llaman Biólogos Nos Llamamos Biólogos Entonces Yo si quisiera Como que En lo que En lo que Les quepa O si esto Les llega a tocar En alguna manera Pucha En el En donde Más les guste Pongan a funcionar Ese talento Y Comprometanse Con aprender Algo Con un grado Yo no digo De profundidad Ya De la profundidad Que no tiene sentido En el gusto De entender La mecánica De cómo Se hacen las cosas De cómo Es que se Construyen Las cosas Mi hermano Mi hermano Mi hermano El que me sigue Es un genio Es un chef La cosa más Es un Es inventor O sea El tipo Es diseñador Y el tipo Me decía Si a mí me dicen Si a mí me dan Las herramientas Para desbaratar Un televisor Yo vuelvo Y lo armo Dice Yo no siento Límites Porque me lo dejen A mí Y la verdad Es un tipo Requetepilo Tiene esa habilidad De poder Entender Para qué Es que funciona Cada cosa Y Construir Cosas complejas Ese es un viaje Muy interesante Es lúdico Es bonito Y es divertido Es divertido Espero que esta clase No sea un coñazo Espero que les deje Algunas inquietudes Es lo que no quiero Y si no Igual El choque De pronto Los hace pensar En otras cosas Bien Yo creo que ahí Ya está Está larguito Yo les voy a preparar Un par de De videitos Desglosando Estas cosas Y ayúdenme A pensar En una dinámica Que no sea Como tan densa O sea Yo quería Hoy les hice Trampa La verdad Que Este espacio Es para una Es más relajado Lo que pasa es que Tenemos que avanzar En el tema También Y este tema Es complejo ¿Alguna Comentar Con inquietud Pregunta? Profe No sé Pues que digamos Sin lo de los videos Pues que se nota La verdad Que es como Más complejo Entender Y Pues porque Es pues a la primera ¿No? Y como que También Con esta metodología Y todo Si es muy complejo Pues a comparación De Pues cuando yo no entiendo Pues le doy a trazar Y así al video Y si es como que Se pasan Muchas cosas Sí Les hice Trampa Les hice Trampa Manu Les pido disculpas No soy tan mala gente Yo voy a hacer Unos videos Desglosando Yo soy consciente De la cosa Lo que pasa es que Si está El mensaje aquí De fondo Es que esto es Pesado ¿No? Este pedacito Que estamos viendo Pero es fundamental Lo vamos a desgrosar Voy a hacer Dos, tres, cuatro Videitos Cortitos Que se los pueda Uno mandar Así a Como una aspirina Bueno Profe Gracias Más de Que Es caro Que otro comentario Bien Bueno muchachos Muchas gracias Por la atención Estamos charlando Estamos charlando A ver Cómo hacemos Para Para Mejor Ah eso era lo que les iba a decir Si tienen alguna otra idea De cómo Mejoramos este espacio En interacción Me parecería chévere Que me ayuden ¿Vale? Muchas gracias Felipe Muchas gracias Atención Pues sí Profe Muchas gracias Hasta luego Chao Profe Muchas gracias Hasta luego Profe Muchas gracias Profe Muchas gracias Muchas gracias Atención 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 Gracias. 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 Gracias.